¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos aquí a Verde y Bonito. Para las personas que no me conocen, mi nombre es Montserrat y vivo en Playa del Carmen. Aquí hoy les voy a mostrar un poquito de las macetas que tenemos de rostros, que están muy padres. Manejamos en varios modelos, tamaños, colores. Miren, quería mostrarles, ya nos llegó la seropegia wody variegada, pero la de corazón grande. Vean el tamaño de los corazones. No tengo, desafortunadamente no tengo ahorita de la normal. Se nos terminó, pero bueno, miren, se vende por bulbo, por guía, se vende también completa. Y pues bueno, miren, más o menos mide como un metro veinte cada guía. Hay unas guías que vienen dobles y bueno, también si la quieren comprar completa, pues también. Está aquí en esta maceta africana, miren el tamaño de la maceta. Esta mide 40 centímetros y está súper linda. Está muy, muy sana. Ahí pueden checar las fotos en nuestro Instagram y la página de Facebook. También tenemos la cascada de rubí. Se vende completa y se vende también en macetitas de tres pulgadas desde 350 pesos. Hacemos envíos a toda la república por DHL. Miren esta africana, también la tenemos en, la africana la tenemos en negro, blanco, rosa y gris. Miren este Cenecio Radicans, qué lindo se ve. Este también está, está súper larguito. Ay, miren, tenemos varios, varios modelos. Ay, les decía. Este, pues sí, tenemos todos estos modelos y más en diferentes tamaños, en diferentes colores. Miren, tenemos aquí a la Jenny con un Cenecio Roulellanos. Se ve muy linda. Tenemos a este. Este lleva su banquita de madera. Tenemos la peperomia agrieria. La tenemos en blanco, negro y gris. Aquí tenemos una frida. Miren esta, qué bonita se ve con su, con su cabello. Y pues bueno, los invito a que se suscriban, a que compartan. Y si algo les gustaría, pues mándenme un mensajito. Ya en estos días yo me empiezo a desocupar un poquito más de la carga de trabajo. Recuerden, bueno, pues yo trabajo sola, hago todo sola y a veces no me da tiempo de grabar, no me da tiempo de publicar. Hago lo que, lo que puedo. Este, estamos en Playa del Carmen. Hacemos enviado a la república. Síganos en Instagram, en Facebook. Para pedidos es vía WhatsApp. Aquí abajito está la, en la descripción están los datos. Y pues bueno, muchas gracias por vernos. Si a alguien le interesa, este, algún colgante. Tenemos mucha más variedad. Ahorita solamente les quería mostrar esto. Y pues bueno, muchas gracias a todos por vernos. Les mando saludos. Que tengan muy bonita tarde. Hasta luego.